En este vídeo te enseñaremos cómo duplicar tus FPS usando Frame Generation. Vamos a cambiar por completo tu experiencia de juego, así que prepárate, porque lo que vas a descubrir te sorprenderá. ¿Y qué es el Frame Generation? En español, es la generación de fotogramas que AMD ha lanzado y ha llamado AMD Fluid Motion Frames. Todo como respuesta a Nvidia DLSS3 Frame Generation. Esta tecnología de AMD está creada para marcar una gran diferencia en el mundo gaming. Y lo más importante de todo, es simple, gratis y muy efectiva. Olvídate de estar ajustando la calidad para ganar unos pocos FPS, porque usando Fluid Motion Frames obtendrás el doble de FPS con un simple clic. Increíble, ¿verdad? Casi al final del vídeo te explico cómo potenciarlo aún más. Esta tecnología es compatible con las tarjetas gráficas AMD CD RX 6000 y RX 7000 en juegos DirectX 11 y DirectX 12. Es necesario descargar el último controlador de AMD para desbloquear todas estas mejoras de rendimiento. Este driver se llama AMD Software Adrenaline Edition Preview Driver para AMD Fluid Motion Frames. Antes de instalar estos drivers, AMD recomienda desinstalar los viejos usando AMD Cleanup Utility o TDU Uninstaller, ambos en modo seguro. Tienes los enlaces abajo en la descripción. El Frame Generation de AMD te va a permitir jugar con mejor calidad e incluso si lo deseas con una mayor resolución como 1440p o 4K. Aprovecha todavía más tu gráfica. Usa ALT R para abrir el software de AMD Adrenaline Edition a pantalla completa o ALT Z para abrir la barra lateral izquierda, tanto en Windows o directamente dentro del juego. Y no olvides activar la superposición de AMD para ver los FPS reales y la latencia en todos tus juegos. Es tan sencillo como te estamos mostrando. Ahora puedes activar AMD Fluid Motion Frames y empezar a disfrutar los juegos de otra manera. Notarás como ganan calidez y fluidez. Mira la diferencia por ti mismo. AMD te recomienda un mínimo base de 55 FPS en 1080p y 70 FPS a 1440p para una experiencia óptima. ¿Te gustaría ver un vídeo comparativo con varios juegos? Cuéntanos en los comentarios qué juegos te gustaría incluir. Bien, dentro de AMD Adrenaline Edition también puedes hacer uso de AMD HyperX. AMD HyperX es un combo de tecnologías para optimizar el rendimiento. Incluye Radeon Super Resolución, AMD, Fluid Motion Frames, Radeon Anti-Lag, Radeon Anti-Lag Plus, cuando esté disponible de nuevo, Radeon Boost y muchas otras. Recuerda que no todas estas tecnologías son compatibles con todos los juegos. Dime tú qué opinas. ¿Estás emocionado por poder duplicar tus FPS? Pruébalo ahora y déjanos un comentario con el rendimiento que obtuviste. Queremos regalarte un último pequeño truco. No olvides activar Smart Access Memory. Esta tecnología de AMD permite una comunicación más rápida entre la CPU, tu procesador, y la GPU, tu gráfica, lo que hace aumentar el rendimiento en tus juegos. Activa también envíos de tu placa base Resizable BAR, si está disponible. En el minuto 1.0.0 hemos preparado una sorpresa exclusiva para los usuarios de NVIDIA. Si crees que este vídeo te ha sido útil o tienes alguna pregunta para nosotros, no dudes en dejarnos tu comentario. Recuerda suscribirte y darle un like para más contenido como este. Dado que este driver todavía es una versión beta, es muy temprana, y seguiremos hablando de sus novedades. Y como eres curioso, te dejo estos dos vídeos que te interesarán. Nos vemos en la próxima aventura. Suscríbete.